¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un caso de TikTok, que si ustedes, yo creo, si llegaban a este caso durante la noche, sí andaban teniendo pesadillas con la mujer que les voy a mostrar el día de hoy, ya que la mujer de la que vamos a hablar el día de hoy ha sido una de las mujeres más escalofriantes que yo me haya topado. Yo creo en todas las redes, en toda mi historia de casos de redes sociales, sobre todo de TikTok, porque, híjole, la verdad es que, o sea, ustedes la van a ir viendo y también van a coincidir, yo creo, conmigo, pero esta es una de las mujeres más escalofriantes que yo me he topado en las redes. Y no lo digo de mala manera o en mala onda, pero la verdad es que fue como unos sentimientos encontrados que aparecieron en mí al estar viendo esto, o sea, no sabía realmente qué era lo que estaba sintiendo, pero definitivamente me causó un poco como de escalofríos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? No sin antes darle los anuncios matutinos que son mi TikTok, pero aquí me pueden seguir. Siempre reacciono a videos de miedo, pero ahora tengo varias series, por ejemplo, la de mensajes raros que me llegan a Instagram, y creo, tengo así la ligera sospecha que está ligado a este caso, así que vayan a ver en su último video. Tengo mi dedo manchado de cheto, de chetos flaming hot, para que coman chetos flaming hot. Y de este lado te voy a dejar mi Instagram, cualquier cosa. Si descubro que esto sí está unido a esos TikToks, a esos mensajes que me mandaron por Instagram, aquí se los voy a poner, así que síganme por Instagram también. Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook, ¿ok? Para que me sigan por ahí. Todos los días subo memes de terror, así que por ahí los espero. Y bueno, solamente no olviden a suscribirse para que no les jalen los pies en la noche, así que bueno, ya diciéndoles todo esto y asegurándome de que no les jalen sus piecitos, vamos ahora sí a comenzar con este video. Si escuchan un... así de fondito, es que tengo un ventilador prendido, o sea, hace un calorón, y ya les disculpen si hay mucha despeinación, pero ya, hice demasiadas cosas hoy, así que ya, se vale. Ok, así que vamos a estar viendo un perfil de TikTok. Ya saben qué, van a escuchar mi voz de fondo, pero tal vez estén viendo la pantalla de mi celular o de la computadora, para que ustedes y yo veamos lo mismo. Ya había tenido yo varias etiquetas que me habían hecho sobre este caso que me decían que hablara de él, y bueno, o sea, de repente cuando me llegan esas etiquetas y veo que algún caso está como prometedor, vamos a decirlo así, le doy like y lo dejo para revisarlo después. Pues, ya que me puse a revisarlos y dije así de que, ok, creo que sí merece la pena como que un video completo, y no solo como una reacción a TikTok como las que hago, así que prendí la cámara y dije, vamos a grabar esto. Ok, aquí está el perfil, tiene 85 mil, casi 86 mil seguidores aquí en TikTok, y su user o el nombre de usuario es como de los genéricos que te dan en cuanto abres tú una cuenta, o sea, de que arroba user xsm, bla 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 bla, esto les digo, cuando abren una cuenta de TikTok, más o menos así se ve, ya después tú lo puedes personalizar, pero pues la mujer como que no lo quiso personalizar, aunque en la parte de arriba podemos ver qué de nombre dice Ana, con doble N. No tiene ninguna como cuenta aparte, o sea, que aparezca aquí como por ejemplo otras personas que tienen de que su Instagram o YouTube o cosas así, vemos que la descripción puso simplemente tres puntos, y eso ha sido todo lo que tiene, la foto de perfil que tiene también como genérica, así normal, y pues bueno, vamos a ver algunos de estos videos, cabe resaltar que la mayoría de sus videos tienen como casi un millón de reproducciones, o sea, la que menos tiene yo creo que es como de 300 mil visitas o reproducciones, o sea, tiene bastantes visitas en sus videos, yo creo por el morbo que genera o por la curiosidad que genera, más no es la cantidad que pues la sigue aquí en su perfil, y pues yo creo por varias razones, así que bueno, ¿para qué les hago el cuento tan largo? Vamos a ver de qué se trata estos videos, y después vamos a comentarlos. Ok, aquí les puse como que los los que más a mí me hicieron como escalofríos en todo el cuerpo, y bueno, ¿qué es lo que podemos notar de estos videos de TikTok? Uno de estos es, la mujer no parece, o sea, parece como si, ¿cómo les puedo decir? Como si no estuviera mentalmente estable, vamos a ponerlo así, otra de esas cosas es que se nota muy, muy, muy alterada en algunos videos, ¿ok? Como que grita mucho, como que habla tan, tan rápido que es muy difícil saber qué está diciendo. Obviamente no está hablando español, obviamente no está hablando inglés tampoco, porque yo no entiendo ni una sola palabra. Ok, buscando un poco más, de hecho hasta fijándose en los comentarios, ustedes pueden ir a ver los comentarios, tiene comentarios en español, en inglés y en otro idioma, que ese idioma es ruso. Entonces, bueno, yo al ponerme como a investigar un poco sobre este caso, sobre esta persona, me di cuenta de que este caso, o sea, esta persona actúa así, y hace este tipo de cosas en redes sociales, o sea, obviamente TikTok no existía hasta hace unos pocos años, o sea, tiene poco que esto salió a la luz del TikTok. O sea, ella tiene teniendo este comportamiento desde el 2014, o sea, ella tiene seis años comportándose así. Sí, aparentemente esta persona se llama, déjenle, digo, aquí tengo el nombre, Ana, así tal cual como pues está en su perfil de TikTok, Ana Matskevich. Ana Matskevich, creo que sí lo estoy pronunciando bien, y ella es rusa, por cual, pues bueno, obviamente yo no hablo ruso, y por eso no le entiendo nada. Al leer los comentarios, algunos estaban en ruso, ahí, pues ustedes en TikTok pueden, si lo dejan presionado, ahí les pone como que la opción de traducir, y al yo ponerle en traducir la gente, o sea, en algunos comentarios que estaban escribiendo en ruso, me he dado cuenta que las personas decían que ni siquiera en ruso le entendían, que no tenían idea de qué dialecto, qué idioma estaba hablando. Buscando un poco más, un poco más, investigando también, tengo que leer muchos comentarios, porque luego en los comentarios dan varias pistas de lo que está pasando, y en uno de esos comentarios leí que esta persona habla muchos idiomas, y al hablar, como está tan alterada, pues como que revuelve todos los idiomas, y es por eso que realmente no se le entiende en absolutamente ningún idioma qué es lo que está diciendo, porque pues hace una revoltura de todos. ¿Cuántos idiomas tiene que hablar como para revolverlos, y que nadie le entienda, ni en español, ni en inglés, ni en ruso, ni cuántos idiomas habla? No sé, pero bueno, entonces seguimos buscando un poco. Y me di cuenta que, vean, les voy a poner un video, ¿ok? Vamos a verlo después, les digo. Vamos a ver ese video. ¿Pueden creer que esta persona que ustedes acaban de ver en este video es la misma que la de los TikToks? Si ustedes le pusieron atención, se podrán dar cuenta que sí se parece un montón, porque pues sí es. Esta es Ana, antes de actuar, pues no quiero decir loca, porque pues no sé lo que le ocurre, pero al actuar así como toda, toda alterada. Puse su nombre en YouTube, y me di cuenta de que hay videos sobre ella desde hace muchos años, por lo cual, ella ha estado como perdida, porque ella no quiere que la encuentren. No sé si se fijaron en algunas descripciones de sus TikToks, pero ella hace mucha como alusión a que la vienen persiguiendo y que ya vienen por ella y de que están atrás de ella. Todo esto se refiere a que el gobierno de Estados Unidos la está persiguiendo. O sea, ese es su delirio, como que la vienen persiguiendo y ella sola se pierde y se pierde y se pierde. Entonces, pues tiene perdida desde el 2014. Desde el 2014, pues su familia y la gente la está buscando. Ella ya había estado en un hospital psiquiátrico y no tengo idea de cómo salió de ahí o si salió y todavía no había habido la suficiente mejora como para que ella pudiera salir. Entonces, pues al parecer ella sola se escapa, se esconde de sus familiares y a pesar de que sí la buscan, porque pues digo, se preocupan por ella, porque ella tiene esposo. Entonces, pues su esposo la busca y demás, pero ella no quiere ser encontrada por esto que le ocurre. De hecho, ella hasta ganó como una competencia en el 2005 que se llama Spartak Cup del 2005, ganó junto con su esposo. Y de hecho, si ustedes van a YouTube y escriben así de que Ana... Ay, es que se me va el nombre, está muy difícil. Ana Matskevich, les van a salir un montón de videos de mucha gente que, o sea, que está hablando de esta persona o que hablaron hace 4, 5, un año sobre esta persona. Y uno de esos canales donde hablaron de Ana, lo maneja su propio esposo y su esposo es el que dio toda esta información que yo les estoy diciendo. Que Ana está perdida, que Ana, pues está como en este delirio, por eso huye, por eso grita en las calles, por eso tiene ese comportamiento. Y pues que, les digo, que estuvo en un hospital psiquiátrico y es por eso que ella como que no pone su nombre en muchos lados y pues sus cuentas son genéricas a pesar de que sus videos pues son los mismos. Porque, créanme o no, estos videos, no todos, pero algunos, ya los había visto yo en Instagram, alguien los había subido a Instagram mucho antes de que TikTok estuviera de moda y pues se me perdieron. La verdad es que no le presté mucha atención hasta ahorita como que el caso empieza a tomar un poco de fuerza por lo menos en lo que es Latinoamérica o para los que hablamos español. Pero bueno, esta es la explicación, este misterio sobre esta mujer que sí, pues sí me da escalofríos, la verdad. Si está enferma, pues espero realmente que su esposo y su familia pues lleguen a ella. Pero bueno, lo que se alcanza a ver de que está fuera de un hospital y de que gritan las calles y así, es que realmente pues sí está mentalmente no estable, vamos a ponerlo así. Y bueno, los comentarios de todos sus TikTok son ¿estás bien? ¿si necesitas ayudadinos? O sea, como que en todos los idiomas y ella no contesta absolutamente nada, no da un like a nada, simplemente como que se dedica a subir sus videos y ya, eso es todo. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Les digo, ahorita después de que termine de grabar este video, me voy a poner a investigar un poco sobre si los mensajes que me llegaron tienen que ver con este caso y ya les platicaré pues por Instagram o por TikTok. Así que bueno, por ahí los espero, espero que les haya gustado mucho este video. Yo sé que los casos de TikTok son uno de los más favoritos, vamos a ponerlo así, del canal, así que aquí está otro más. No olviden checar los otros tres videos que he subido en esta semana porque subo cuatro la semana, es decir que este es el cuarto, es decir que hay otros tres atrás en esta misma semana. Por si no los has visto, pues ahí te los dejo. Sus saluditos van hasta el final, los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Vidiu! Besitos. ¡Bye! ¡Bye! ¡Hola, fantasmitas! Los saludos de hoy son para Gabriela García, para Marcos Pazán, para Mocochi Pechan, Dan Rey, y para Diver Campi Pinkai, creo que lo dije bien. Y aquí están los que pusieron el emoji secreto. Recuerden que este emoji los doy en historias en Instagram, ¿ok? Los quiero y eso de fondo es la lluvia. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!